Lamentando sus dolores Ven acá, ven acá mi hijo, ven acá He llorado bebé Dime que se duele Porque se murió mi madre No tengo quien me consuele Porque se murió mi madre No tengo quien me consuele Una palomita blanca Me tomo la cual me sabe Una palomita blanca Me tomo la cual me sabe Una palomita blanca 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 Porque se murió mi madre No tengo quien me consuele Porque se murió mi madre No tengo quien me consuele Una palomita blanca Una palomita blanca Una palomita blanca de esa caballa sola de esa caballa sola de esa caballa sola de llorar dime que te duele de llorar dime que te duele porque se murió de madre no tengo miedo con chile no tengo miedo con chile ¡Upa! ¡Estamos! ¡Ya vamos! ¡Estamos! 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 Eso es Te llorame Dime que te duele Te llorame Dime que te duele Porque se murió mi mar Dime que te duele Porque se murió mi mar Porque se murió mi mar ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!